Con el permiso de la mesa directiva, compañeras, compañeros, diputadas y diputados, público que nos visita esta noche de manera copiosa y a quienes damos la bienvenida, y personas ciudadanos, ciudadanas que nos ven desde las redes sociales del Congreso. Primero que nada yo quisiera felicitar a la ciudadana gobernadora y al secretario de Finanzas y planeación por el diseño tan interesante que plantean para el refinanciamiento y o reestructuración de la deuda. Es un esquema por el que ya tuvimos la oportunidad de transitar durante el periodo 2018-2021 en el que nos tocó representar desde una regiduría al pueblo que generó polémica inclusive dentro de las fuerzas del propio partido al que representamos y del que emanamos, pero que resultaba inminentemente necesario, dado el poco margen de maniobra que le queda a un gobierno, después de que viene de un periodo o varios periodos, dado el caso, en el que no se atendieron oportunamente las finanzas y se generó un rezago y un sobreendeudamiento innecesario y que no le permite tampoco bajar hacia la población los beneficios que requiere para abatir la pobreza, para abatir el rezago en otras áreas, en infraestructura, en servicios, que la población finalmente reciente y de la cual no sólo no es culpable, sino tiene todo el derecho de exigir cuentas al respecto. Nosotros aplaudimos a todas aquellas compañeras y compañeros que han ya dado su posicionamiento de una manera ya sea crítica o favorable hacia este esquema y que votarán a favor. Instamos a toda la legislatura a reflexionar sobre la importancia de liberar recursos para atender estos temas de rezago y que esto no pase por un tema ideológico, sino práctico. Una cosa son los escenarios ideológicos y otra cosa es el contexto actual bajo el cual se están planteando estas iniciativas, esta en particular que nos parece importante. El momento también es importante, porque la calificación que obtiene el gobierno por su capacidad financiera es oportuna y probablemente inmejorable, además de que se está atravesando por una situación virtuosa, por un círculo virtuoso de sinergia entre el gobierno federal y el gobierno estatal que debemos también de atender. Creemos que esto es un paso importante que se debe de dar, yo exhorto una vez más a todas las compañeras y compañeros diputados a que tengan la decisión de apoyar esta iniciativa dada la importancia que tiene el momento en el que se presenta y el trabajo tan minucioso que se ha podido hacer al respecto. Que no nos confundan aquellos que de alguna manera o de otra tanto medios como personajes aprovechan que viene un proceso electoral, porque no podemos dejar a un lado que estamos inmersos ya en un proceso, al menos en lo social, electoral y que quieren de alguna manera posicionar mentiras, falsedades acerca de este tema. Esto no es una nueva deuda, repito, esto no es una nueva deuda, mis compañeros y mis compañeras incluso del bloque opositor lo han expresado, lo conocen, está perfectamente entendido y que la ciudadanía sepa que no estamos cargándole la mano a nadie, estamos tratando de resolver problemas de rezago, que la tasa de interés que se busca permitirá no sólo ahorrar en el mediano y largo plazo en esta deuda, pero que sí se va y como bien lo comentaron mis compañeros, se va a atender y nosotros tenemos siempre nuestro derecho de vigilar y la obligación de vigilar que se haga de la manera más propia y este Estado merece no sólo eso, nuestra atención, sino este tipo de esquemas que el gobierno de la Cuarta Transformación que está en curso está tratando de implementar. Enhorabuena por el esquema, enhorabuena también por las obras que se inauguraron el día de hoy en la ciudad de Cancún, importantísimas, muy necesarias, gestionadas por quien en su momento era presidenta municipal de Benito Juárez, que ahora es nuestra gobernadora y por la inauguración del primer trayecto del Tren Maya, qué bonito la verdad, la expectativa, quienes estuvieron presentes por ahí y tuvieron oportunidad de verlo de cerca, pues felicidades porque esto es un hecho que de verdad conmueve, regresa a la historia de los ferrocarriles, pero proyecta a esta industria hacia el futuro como en Europa y en otras partes. Enhorabuena por el gobierno federal y enhorabuena por los ciudadanos quintanarroenses y peninsulares que van a disfrutar de estos beneficios. Es cuanto.